¿Qué onda raza? Aquí Grafo otra vez. En este video les traigo esta figura de Gambito del equipo de los X-Men. Es la segunda figura que tengo de este Wave, pero esta figura no viene con ninguna pieza para completar a Caliban. Vemos el mismo empaque clásico que nos ha traído Hasbro ahorita en estos últimos años. Por la parte de enfrente vemos una ventanilla lo suficientemente grande para poder ver a Gambit y algunos accesorios. En ambos lados del empaque trae un diseño de Gambit de esas colores. En la parte reverso también trae otro dibujo de Gambit y por supuesto viene con su respectiva biografía. Remy Lebo es un ex ladrón de Nueva Orleans con la capacidad mutante de convertir la energía y hacer explotar objetos. Ya sin nada más que hablar del empaque empecemos a hacer el unboxing de Gambit. Aquí está Gambit junto con todos los accesorios fuera del empaque. Y la verdad es que para ser una figura que no viene con ninguna pieza para construir a Caliban. La verdad es que si le faltaron unos cuantos accesorios. De los tres accesorios que vienen incluidos junto con este Gambit, este es el que más me llamó la atención. Aunque si le faltan unos pequeños detalles. Podemos ver que es el mismo plástico que utilizaron. Entonces todo este de aquí es plástico rosita. Solamente lo pintaron por encima. El negro y el color piel están pintados sobre ellos. Y hasta aquí lo podemos ver por debajo de los dedos. Aquí es donde les digo que yo creo que si les ha de haber faltado un poquito. Porque hasta se mira o a lo mejor es un efecto que le quiso haber dado Hasbro. Para que nosotros viéramos que el poder pues sale de los dedos de Gambit. Pero yo pienso que si les falta un poquito. Aunque si está un poquito bien detallada. Podemos ver los huesos por aquí en la parte de arriba de la mano. También podemos ver los nudillos. Y las uñas es un detalle que también se mira muy bien. Si se los pusieron. Aunque yo pienso que si les faltó un poquito. Si se sacan como un 8 o un 9 yo creo que con esta pieza. Esta otra pieza de aquí pues aunque no parece. Es una carta. No sé si han visto que Gambit pues siempre trae una carta de barajas. Entonces yo pienso que si le hubieran puesto plástico blanco aquí. Y haberla detallado un poquito. Si se hubiera visto un poquito mejor. Lo mismo junto con estas otras tres. Porque pues no es nada de detalle que le pusieron. Es simplemente un plástico rosita. Entonces pues no se mira muy bien. Yo pienso que si les faltó a esta pieza. Y ya como último accesorio viene el bastón de Gambit. Y la verdad pues es que si está muy bien tamaño. Le llega casi un poquito más arriba de la frente. Viene de un solo color. Viene color plateado. Ya pasando a hacer el review de Gambit. La verdad lo que más te llama la atención es el color que tiene en el torso. Es un morado fosforescente. Y viene como con color plateado también. Ese mismo color morado lo vemos aquí en la parte de la pierna. Pero si lo miran por aquí por dentro. Pues también se mira el mismo color. Entonces si llama un poquito la atención. Es un detalle que ahorita Hasbro muchas personas han dicho. Que por qué no pueden utilizar dos tipos de colores. Por ejemplo aquí dejar esto negro. Y ya esto pues dejarlo de color morado. Que si pertenece ahí. Pero Hasbro se ha visto como que batalla mucho en eso. Y no le toma tanto atención. Las botas vienen del mismo color que viene con estos accesorios aquí. Este accesorio que trae en el pecho. Y también el que trae en el cinturón. Es un color azul plateado. Y la verdad estas figuras que están sacando ahorita en estos waves. Si se miran exactamente como las que vemos en los cómics. O en las caricaturas de allá de los 90. No sé si recuerdan. Entonces si son detalles muy buenos que los están poniendo ahorita. Aquí podemos ver que esta semi máscara. Que tiene Gambit. Pues es del mismo color negro. El que trae los pantalones. En los guantes. Y también en la semi máscara que les digo. Viene del mismo color. Y en eso a veces si les falla un poquito a Marvel Legends. O a Hasbro. De que a veces viene de un color más grisesón. El pantalón. Y ya este pues ya es otro color. Pero la verdad ahorita en estas piezas si se la sacaron bien. Recuerdo que el Bestia. También que acabo de hacer el review. También viene del mismo color todo. Aquí en la parte del pecho. No sé si se puede ver muy bien. Bueno ya acercándome a la cámara. Ya pueden ver los detalles que les digo aquí. Son como unas líneas que vienen entrelazadas en esta parte de aquí. No sé muy bien que signifiquen. Pero bueno es un buen detalle que se le da. Y aquí parece que si le pusieron un poquito más de sombra. No es totalmente el azul plateado que les digo. Parece que si le pusieron un poquito de sombra. Y más allá dejando esos detalles. Noten el detalle que le pusieron aquí a la cara a este Gambit. Los ojos de por si vemos que vienen de color rojo la pupila. Ya lo de adentro pues es de color negro. Pero la barba que le pusieron. Está muy bien detallada. No se mira muy oscura. Se mira como una barba de tres días. Eso pues si se mira muy bien para mí. He visto otros Gambits que o no le ponen barba. O la viene muy oscura. Pero este que le pusieron si se mira muy bien. Y el detalle que le pusieron en el cabello. Por lo menos noto tres colores diferentes. Es un color café o castaño oscuro. No sé si lo pueden ver bien. Viene una base negra. Y ya le pusieron unos pequeños highlights. Como de color café más clarito. Entonces si se mira muy bien el cabello que le pusieron a este Gambit. El cuello vemos que también viene de color negro. Y algo que me llamó mucho la atención. Y la verdad que si me gustó de esta figura. Son los detalles que le pusieron por todo su saco. No sé si los pueden ver bien. Aquí está. Con la luz se puede ver. Estos pequeños de aquí detalles. Entonces si pues si significan mucho. Porque hemos visto otras figuras. O bueno yo las he visto otras figuras que no los traen. Recuerdo que Toybiz hace como 11 años sacó una figura que no los traía. Y de hecho la otra figura se ve muy fea. No la tengo pero la he visto. Y la verdad se ve muy fea esa figura. Comparada a estas que están saliendo ahorita. En las botas y el cinturón también le pusieron unos pequeños detalles. Aquí los pueden ver. Estas pequeñas líneas. Y en el cinturón pues también se las pusieron aquí. Estos pequeños cortes. La carta extra que les dije que le falta más detalle. Se supone que la tienes que poder poner aquí. He tratado ahorita de ponerla ya un ratito varias veces. Pero no he podido. Creo que va así. Pero no se mira muy bien. Por eso les digo que si le falta un poquito de detalle. O por lo menos hacer una carta más grande. Y que si lo hubieran puesto por lo menos blanco. A lo mejor no haberle puesto el as de espadas. O el as de trébol. Pero si haberle puesto por lo menos blanco. La verdad si te deja mucho que desear estos pequeños accesorios que le pusieron. El bastón si lo puedes sostener bien con su mano derecha. Aquí están. No se resbala. Se mira bien. Si recuerdan el review que hice ayer de Beast. Pues la verdad es que venía con mucha articulación. Si te dejaba satisfecho. Y pues ahorita que estaba revisando los colores y los pequeños detalles que traía este Remy. Pues también si tiene buena articulación. Aunque si les falló algo. Ahorita se lo voy a decir que. Pueden ver que en el cuello pues si tiene bastante articulación. Si levanta bien la cabeza. También la hace para abajo. Pero aquí en esta parte de aquí pues no mueve la cabeza hacia los lados. Si les falta poquito. Pero también la puedes voltear así. Entonces pues si te recompensa un poco. La mano si la puedes levantar bastante. Puedes dar vuelta a los 360 grados. No te molesta para nada el saco. Tiene este pequeño corte aquí debajo de los hombros. Entonces si puedes dar vuelta a la mano. Y el detalle que les digo que no me gustó. Y que yo pienso que si les falló poquito. No le pusieron doble articulación en los codos. Entonces hasta ahí llega la mano. Sin que ya pues la quebres o la fuerces tanto. Y se te va a desgastar. Entonces yo pienso que si les falló poquito en eso. Ya en esta parte de aquí pues viene un corte también en la mano. Pero esta mano si la puedes hacer hacia arriba. Y la puedes hacer hacia abajo. Entonces está bien. Recuerden que la única que no se puede hacer eso. Es la que viene con el efecto de las cartas. Que es esta. Esta no se puede hacer ni para arriba ni para abajo. Esta también se puede hacer para arriba y para abajo. Esta de aquí. O saben que. No. Tampoco se puede hacer. Yo pensé que ahí se podía. No. Tampoco se puede. Entonces yo creo que hasta ahorita en este Wave. El que ha salido con un poquito de articulación. Que si te deja de que desear. Es este. Pero se recompensa con esta de aquí. Puedes. En el torso. Tiene bastante articulación. Puedes hacerlo hacia enfrente. Y lo bueno de este saco. Es que viene con un plástico muy delgado. Entonces si lo puedes forzar un poco. Tiene un corte aquí en la cintura. Entonces si puede dar vuelta. Viene con dos cortes extra. Aquí en las piernas. Que es este. Y esta de aquí. Entonces es bastante lo que le puedes dar vuelta. Así está. Viene con doble articulación en las rodillas. Aquí están los dos cortes. En los pies también viene con buena articulación. Puedes hacerlo hacia abajo. Puedes hacerlo hacia arriba. Pero. No puedes hacerlo hacia los lados como el bestia. Entonces. Pues si le faltó un poquito en eso. Les digo que si. Aquí es bastante articulación. La que te dejó un poquito que desear. Esta de aquí. Puedes hacerlo hacia arriba. Bastante. Puedes hacerlo hacia atrás también. Pero no es tanto lo que patea hacia atrás. Entonces. Pues. No está muy mala la articulación. Pero. Si te deja un poquito que desear. Y algo de que no les había dicho. Son estos pequeños detalles. Que le pusieron aquí en las rodillas. Tiene rodilleras. En circulares. Y en medio del círculo. Viene con un triángulo. Entonces. Pues si se ve bien esta figura. Si le pusieron bastante detalles. Si le pusieron bastante empeño. Lo único que si me dejó. Un poquito. Mal sabor de boca. Pues es la articulación de los brazos. Y de las piernas. De los pies. Disculpen. Esta figura mide casi las 7 pulgadas. Aquí está comparado con el Wolverine de Blue Team. Aquí está comparado con Bestia. Y como pueden ver. Pues es casi la misma estatura que tienen. Yo creo que Bestia le gana. Por poquito menos de un cuarto de pulgada. Yo pensaba que Bestia. Era el más grande de todos los X-Men. Pero pues ya veo que no. Gambit está casi a la misma estatura. Y ya por último. Aquí está comparado con el buen Deadpool de Marvel Legends. Y la verdad es que. En estas dos figuras. No sé cuál es el que se vea más alto. Ahorita se mira más alto Gambit. Pero es por el corte de pelo que tiene. Pero yo creo que si no fuera por el pelo. Deadpool estaría un poquito más grande que él. Pero con todo y pelo. Gambit se lo viene sacando como por un cuarto de pulgada. Aquí está el Gambit. En una de las posiciones que puedes hacer con él. Y la verdad es que yo pensé que el saco. Me iba a estorbar para hacer algunas posiciones. Pero es que la verdad. Si te ayudan algunas. Entonces pues. Esta figura si te deja satisfecho. Pero solamente la articulación. Si lo hubiera puesto un poquito más Hasbro. Yo pienso que nos hubiéramos quedado más contentos todavía. Pero la verdad no me puedo quejar. Si se mira muy bien. Y bueno por eso. Y así nada más que enseñarles este Gambit. Ahí estuvo.